Luego del fiasco de Brasil 1950, México clasificó a la Copa del Mundo de Suiza 1954 con relativa facilidad, al imponerse al grupo eliminatorio 12 con 8 puntos, por encima de equipos como Estados Unidos o Cuba. Para esta edición del Mundial, el técnico español Antonio López Herranz tomó como base a los clubes Oro, Necaxa y Atlante. Asimismo, solo mantuvo a cinco jugadores que fueron a Brasil, siendo el caso de Antonio Carvajal, José Naranjo, Carlos Septién, José Antonio Roca y Mario Ochoa. Como resultado del sorteo, el tricolor fue colocado en el grupo A, junto a Brasil, a quien ya había enfrentado cuatro años antes, Francia, a quien enfrentó en 1930 y Yugoslavia. No obstante, el formato del torneo solo permitía dos juegos por equipo. En este caso, México debía enfrentar una vez más a Brasil y a los franceses. El Tri inauguró la competencia ante Brasil, equipo que estaba urgido de un buen resultado tras el maracanazo. El 16 de junio de 1954, brasileños y mexicanos se enfrentaron en el Stade des Charmills en Ginebra. México no le hizo ni cosquillas al scratch d'Oro y al minuto 40 ya lo perdía cuatro goles a cero. En el segundo tiempo, Julinho completó la mano y los nuestros se llevaron la peor derrota en mundiales hasta ese momento. A 24 años de su primer encuentro en Uruguay, 1930, México chocó nuevamente con Francia, esta vez en el Stade des Charmills de Ginebra, Suiza. Francia llegó con la entonces joven estrella Raymond Copp al certamen y con ganas de obtener un triunfo luego de la derrota inicial ante Yugoslavia. El equipo tricolor se vio superado desde el inicio, con un 2-0 en contra desde el minuto 46. Para buena fortuna, los nuestros supieron reaccionar y con goles de José La Madrid y Tomás Balcázar, México logró el empate a dos goles a cinco minutos del final. Tristemente, el equipo dirigido por López Herranz no supo contener el resultado y al minuto 88, Raymond Coppa convertía un penal para darle el triunfo por 3-2 a Francia. El dato curioso a recuperar de esta participación de México es que Tomás Balcázar le convirtió gol a Francia. 56 años más tarde en el Mundial de Sudáfrica 2010, su nieto, Javier el Chicharito Hernández, también le convertiría gol a los galos, pero esta vez México se llevó el triunfo por dos goles a cero. El tri se regresaba a casa con cero puntos y la tristeza de no haber hecho algo más para salir sumando del certamen. Aunque es verdad que el tricolor salió con mucha mayor experiencia y una sensación de que su nivel había mejorado respecto a sus dos mundiales anteriores. Te agradezco tu tiempo y te pido que te suscribas y me ayudes a compartir el contenido. De igual forma este video va a estar en TikTok dada la donación tan corta. Todos los miércoles y sábados hay nuevo contenido. Nos vemos en la próxima edición.